Hay muchas personas que suelen decir que el tren pasa una sola vez en la vida. Esas personas se equivocan. El tren está pasando todo el tiempo, a cada momento. Solo que en ocasiones te niegas a subirte a ese tren. No lo observas, no lo tomas en cuenta, te haces el desentendido y no aprovechas la oportunidad que la vida te está dando. Tal vez en esa frase nueva, en ese estímulo que te dan en un momento determinado, tal vez en un accidente o tal vez en el dolor, la vida te está poniendo un tren adicional para que puedas subirte y cambiar. Recuerden amigos, la vida te da la oportunidad de escribir, de corregir, de mejorar la historia todos los días. Entonces, se sabe y se reconoce que un ser sabio escribe una buena historia. Aprende a escribir tu propia historia. Desde ese punto de vista también podemos hablar de los liderazgos auténticos. Esos liderazgos a los que también podríamos llamarle liderazgos éticos. Y he puesto allí como una muestra a la madre Teresa de Calcuta, a quien muy pocos podrían demostrar doblez de sentimientos o de actitudes. ¿Existen los liderazgos auténticos? Y depende. ¿Qué es lo que hace que un líder sea auténtico? Stephen Covey acostumbra decir que los líderes no nacen ni se hacen. ¿Qué se hacen? Pues sí, se hacen a sí mismos. El liderazgo es la consecuencia de las elecciones. Por lo tanto, si hay un valor exceso en el liderazgo, debería ser la libertad. En el liderazgo ético, la libertad es un valor exceso. Porque la libertad es la capacidad que tiene un ser humano para escoger, para elegir. Inclusive, si no quiere elegir, es una forma de elegir. Pero esa elección tiene que ser marcada por algo superior, sobre todo por tus valores. Los líderes auténticos saben quiénes son, saben en qué creen y saben qué es lo que valoran. Los líderes éticos y auténticos actúan abiertamente y de buena fe, con base en esos valores y en esas creencias. Son coherentes con sus creencias y con sus valores. Los seguidores, quienes los acompañan, sus colaboradores, los otros líderes que se forman con él, pues los consideran personas éticas. La ética es la ciencia de la moral, dirían los científicos. Juan Lerré Holguín, abogado ilustre ecuatoriano, investigador, decía, la ciencia de la moral es la ética. La ética es la ciencia de la moral. Es la moral reflexionada. Es escoger entre lo que es correcto y no. Y lo mismo lo dice Fernando Sabater, otro teórico, otro filósofo que nos permite entender qué significa la ética. La primera cualidad que produce el liderazgo auténtico es la confianza. Un líder ético inspira confianza. ¿Cómo se construye este liderazgo auténtico? Pues los líderes auténticos comparten información. No temen ofrecer el conocimiento o la experiencia. Están clarísimos que con el conocimiento no pasa lo mismo que con el dinero. Con el dinero, mientras más lo das, más se te acaba. Pero con el conocimiento y la experiencia, mientras más la das, más te regresa y te enriquece. Los liderazgos auténticos estimulan la comunicación abierta y siguen frontalmente sus ideales. No se amilanan ante quien quiere desanimarlos. Son como son, miran de frente. Y sobre todas las cosas, el resultado, la gente tiene siempre fe en los líderes auténticos. La confianza aparejada constantemente con experiencias va tomándose, tornándose en algo que podemos llamar fe. Hay muchos que tal vez no lo comprenden así. Y hablemos pues entonces de confianza, porque la confianza caracteriza al líder auténtico.